¿Por qué el barrio chino? ¿Por qué solo el barrio chino? No hubo alerta de tsunami. Esperemos a los de rescate. ¡Aquí, aquí! ¡Alguna! ¡Auxilio! Escuché que usaste el tsunami para resolver el problema de la demolición. ¡Tenemos que luchar! ¿Qué clase de monstruo es este, ah? Ha matado a cientos. Ven afica los llamas, el rey de la casa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Vamos a morir. Todos moriremos. Pero no ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!